El Padre Joel Javier Escalante Huitrago, párroco de Divino Maestro de las Universidades y párroco de Dios Padre Misericordioso de Monterrey. El Viernes Santo es el día más sublime de la humanidad, el día más santo. Tan sagrado es que ningún sacerdote celebra misa, ni el Papa, ni los obispos, ni consumen vino, porque la única misa la celebra Cristo desde la cruz. Nosotros los sacerdotes ese día hacemos unos oficios religiosos, nos postramos en el suelo pidiendo el perdón por los pecados de la humanidad, hacemos la oración universal por todo el ser humano que vive en este mundo, hasta por los no creyentes. También ese día se hace la adoración de la cruz, cosa que nos critican mucho los evangélicos, pero nosotros no adoramos la cruz como madero, sino el misterio de la cruz, que Cristo en esa cruz dio la vida, porque ya fue anunciada por el profeta Isaías como el árbol de la cruz, y la cruz es un significado importante. El trazo horizontal significa que la salvación abraza a todos los hombres, el trazo vertical que vuelve a abrir el cielo a la tierra. Nosotros no adoramos un signo, sino adoramos un misterio, Cristo dio la vida por nosotros. Por eso el Viernes Santo es día de ayuno obligatorio, es día de abstinencia obligatoria, la abstinencia de carne de sangre caliente, es decir, de animales que se crían por encima de la tierra. Los de sangre fría son los que están por debajo del agua, porque se entiende desde muy antiguo que esta carne alimenta las pasiones. Y luego el ayuno es total, es un día como Cristo no comió nada mientras estuvo preso y crucificado, nosotros vivimos eso, porque Semana Santa no es una obra de teatro, es conmemorar. ¿Qué significa conmemorar? Volver a vivir. Nosotros somos los protagonistas de la pasión de Cristo en este tiempo, por eso la Semana Santa varía. Cada año es una fecha diferente, porque no se da con el calendario cristiano, sino con el calendario de Nisán, que era el calendario de los judíos según los astros y las estrellas. Cuando eso está bien alineado, entonces ya se sabe que viene el Viernes Santo, porque es exactamente el día en que Cristo murió para luego celebrar también la resurrección. Por eso el Viernes Santo no es para acoger para los ríos, ni para las fincas, ni de paseo, es una obligación de todo bautizado, de todo creyente, ir a la iglesia. En la misa de la tarde se hace lo que ya les dije, el sacerdote llega, no se hace canto de entrada, en silencio total no se tocan campanas, desde el jueves no se tocan campanas hasta la cantada de gloria que es el sábado en la noche. Los sacerdotes se acuestan en el piso de la iglesia boca abajo, mientras se hace un silencio total, ellos claman el perdón por los pecados de la humanidad. Luego suben al altar y comienza la oración universal, se lee la pasión del Señor y luego se hace la adoración de la cruz en procesión. Ese día se reparte la comunión. Como ese día no hay misa, las hostias del Viernes Santo se consagran el Jueves Santo y por eso el Jueves Santo las hostias se llevan a un monumento. ¿Qué significa? Se están llevando presos a mi Señor. Ahí se guardan las hostias. Los monumentos aquí en el Táchira, cada sacerdote se esmera por hacerlo bien bello. El de nuestra parroquia en Monterrey, este año tiene el motivo bíblico de qué bien es estar aquí, hagamos tres chozas, y en una de esas chozas va a estar el Santísimo Sacramento. Ahí se guardan las hostias que se reparten el Viernes Santo, porque como ya les dije, la única misa la celebra Cristo en la cruz. Y luego pues se va la gente en silencio, con el dolor del alma, para vivir la soledad del día sábado. Sale la procesión del silencio con el Santo Sepulcro y se rezan los 33 credos. Los 33 credos tienen una indulgencia y se rezan junto al sepulcro. No se rezan por ahí en la calle ni en cualquier lado. Se rezan junto al sepulcro y ese cordoncito no es brujería ni superstición. Es una prenda que significa que hice profesión de mi fe. Y ahí pues entramos en silencio, el sábado es un día de silencio y de luto, hasta la cantada Gloria, que tradicionalmente era la medianoche, pero debido a la inseguridad los sacerdotes empezamos a hacerla a partir de las 6 de la tarde. Pues vivamos el Viernes Santo, es un día muy santo, y Cristo hizo mucho por nosotros. Ese castigo lo merecíamos nosotros, cargó la cruz por nosotros, pero Dios es tan bueno que prefirió que su propio Hijo pagara y no nosotros. ¡Gracias!